Música Desde mi coronacita, la juventud de vida La belleza que vida en un puerto de hogar Peña de mi tesoro, lo que me hace ahora Por este ángel aire, nunca te olvidaré Que no tengas futuro, conmigo dijiste Que juntos tendrías un poco de amor La mujer quiere a dónde, hasta que en el otro Que sobre ti hablaré, si no se equivocó Para decidir conmigo, de tu amiga te pago Que le viste a su mía, que ya era una porquería Que solo me importa, que yo no la diana Que el barro que te haga, con tu cuerpo van a tomar Te caeré en una porquería, me vas buscando Quien te conmigo Y tu amiguita, mi nueva marquita Para mí, tu tía no va a desmar Pero sin humildad, intento y muy truncante Mientras se curraba, tu vida y amor Pero cuando no hagas, me quedo concentrado Ya no sé que tu jugada, de nada te sirvió Al ver mucho retrato, tu vida es un grato Me dejó de pasar, me quedo más que atrás Lo que pudiste hacer, por tu mal proceder Que el cambio de claro, te está recibido Para decidir conmigo, de tu amiga te pago Que le viste a su mía, que ya era una porquería Desde el momento estaba, que yo no la diana Que el barro que te haga, con tu cuerpo van a tomar Te caeré en la cama, con tu tía si quieres Al estar buscando, quien te conmigo Y tu muñeca, mi nueva marquita Para mí, tu tía no va a desmar Y tu muñeca, mi nueva marquita Para decidir conmigo, de tu amiga te pago Que le viste a su mía, que ya era una porquería Te caeré en la cama, que ya era una porquería Que el barro que te haga, con tu cuerpo van a tomar Te caeré en la cama, con tu tía si quieres Al barro que buscando, quien te conviene Y tu muñeca, mi nueva marquita Para mí, tu tía no va a desmar Y tu muñeca, mi nueva marquita